Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, bienvenidos a Shadow Gambit The Curse Group. Vamos a probar una demo de este juego que está actualmente disponible en el festival de demos de Steam, el Steam Next Fest, así que si queréis probarlo vosotros mismos lo podéis hacer mientras dure este festival de demos. Es un juego de tipo sigilo como el Commandos, desarrollado por un estudio llamado Mimimi Games, que ya he hecho otros juegos del mismo género, como por ejemplo el Shadow Tactics y el Desperados 3, que yo sinceramente son juegos a los que no he jugado, pero tengo entendido que son muy buenos. No los he jugado realmente a esos juegos porque no es un género que a mí me llama especialmente la atención, de hecho recuerdo que de pequeño jugué al Commandos y lo pasé bastante mal, creo que no llegué ni a completarlo, no se me estaba especialmente bien, pero bueno, este en concreto me ha llamado mucho la atención, este Shadow Gambit The Curse Group, principalmente por el aspecto gráfico del juego, que se ve bastante chulo, ahora lo veréis, y también por sus personajes, como estáis viendo ahí en el dibujo de fondo, somos una especie de tripulación de un barco pirata fantasma, somos como no muertos, y sabéis que a mí todo el tema este de los no muertos y los necromantes y demás me gusta mucho, así que no sé, me ha apetecido probarlo, y además también lo he querido jugar porque sale relativamente pronto, el 17 de agosto sale el juego oficialmente, así que si probamos la demo y me gusta el juego, y a vosotros también, no descarto hacer una serie de este juego cuando salga, también dependiendo del tiempo y de si lo puedo encajar entre otras series, porque este año está siendo una locura la cantidad de juegos nuevos e interesantes que están saliendo, y me cuesta muchas veces encajarlos todas las series, a veces algunos los tengo que ir dejando más adelante, pero bueno, este si me gusta y a vosotros también, como digo, no descarto que se acabe viniendo una serie para el canal, así que bueno, vamos a probarlo, a ver también qué nos parece a todos, vamos a ver una nueva partida, ya lo he estado probando un poco primero fuera de cámara, para el tema del sonido y los controles, pero como siempre vamos a empezar de nuevo. Aquí podemos seleccionar las dificultades, por cierto, como estáis viendo, ya está traducido a español lo que son los textos, y por lo que parece, las voces de momento solo están en inglés, pero también se va a poder seleccionar un idioma de voces, así que no sé si también harán el idioma en español o no para las voces, pero seguro que más idiomas del inglés seguramente meterán, no lo sé, supongo que según lo que le dé tiempo a hacer, meterán más o menos idiomas. Aquí podemos ver los detalles de la dificultad, tenemos dificultades exploradora, pirata, leyenda y maldita, como estamos jugando una demo realmente voy a dejarlo normal, no me voy a rayar con dificultades porque lo que quiero es llegar lo más lejos posible y ver la mayor cantidad de mecánicas del juego. Vale, esto voy a dejarlo así, vamos a jugar directamente, y esto es lo que os digo, selecciona la misma que refieras para los diálogos con doblaje, podrás cambiar este ajuste cuando quieras del menú opciones, idioma original, inglés. De momento no me deja cambiar a más, no tengo más opciones, pero aquí está abierta la puerta, que lo hagan quizás en español, francés, en chino, en otros idiomas. Ojalá lo lleguen a hacer en español, pero bueno, ya de momento los textos los tenemos en español, así que, lo dejamos así y comenzamos. Imágenes de la versión anterior a la beta, el juego aún está en desarrollo, pone ahí arriba. Es como muy colorido, se ve, no sé, me parece como simpático el aspecto del juego. Ah, so this is Angler's Grave. Charming little ratole. Aquí vamos a ver un pequeño tutorial del juego Nos van a explicar como usar y demás Mover cámara con el ratón Esto lo podemos hacer así Moverse con ratón 1 También podemos mover la cámara dándole a los bordes Nos movemos con el ratón 1 Y correr con doble clic del ratón Podemos también acercar el zoom Hasta esta distancia Que está bastante bien, es bastante zoom Podemos hablar con este, eso no lo he probado No, podemos mirarla Vale, usar, mantener ratón Para usar algo lo dejamos pulsado Y nos dice Registro de misiones Pulsame en cualquier momento para abrir el registro de misiones Esto te permitirá revisar tus objetivos actuales También puedes seleccionar un objetivo para hacer que la cámara Te muestre su posición exacta Podemos darle a ver por ejemplo Y nos dice reúnete con el bufo Que por cierto esto es un bug en la traducción Realmente es bufón Lo digo porque yo ya lo hice para estar probando Y en la conversación le llama Jester Que gracias al Darkest Union al fin y al cabo También aprendemos algunas palabras en inglés Y sabemos que Jester pues es el bufón Así que nada, venga, cerramos aquí Seguimos avanzando Vamos por aquí por ejemplo Podemos ir corriendo Veis que podemos interactuar también con muchas cosas del mapa Por ejemplo, creo que podemos entrar en la puerta esta No en esta concretamente, ¿no? Pero por ejemplo, ¿podríamos entrar aquí? ¿O no porque está cerrada? Ah, no, pues no Pensaba que se podía entrar en la puerta Vale, de momento vamos simplemente moviéndonos Mira, aquí está Hasta aquí tenemos que ir, ¿vale? Pues vamos por ejemplo a subir por aquí Creo que también podremos abrir por este lado, ¿eh? Si lo hemos querido Pero bueno, escalamos por ahí Entramos aquí en la puerta Vale, y ahora nos da la opción de salir O aquí en este balcón O en este balcón Como tenemos que hablar con él Pues salimos por aquí Y vamos a hablar con el bufo Hablar Y vamos que tiene una espada aclarada El personaje nuestro, ¿eh? En el pecho No, 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 no No me fío mucho, ¿eh? Pero bueno Como estaba diciendo Tiene una espada clavada en el pecho Y también tiene un brazo esquelético Nuestro personaje Es muy chulo ¿Continuar? ¿Continuar? Esto estaba escrito en el pecho ¿Qué es eso? ¿Nosotros? Se saca la espada, lo mate y se la vuelve a guardar Se queda en las huellas del personaje Guandana, eso no me fijé, es verdad, que chula Que chulo el detalle de las huellas Vale, rotar la cámara con el alt Podemos rotarla así, ¿vale? Se ve bastante chulo el juego, ¿eh? Ya digo, es como muy colorido, me gusta Ejecución cuerpo a cuerpo Acio puede matar a los enemigos con su daga Pulsa A o usa ratón 1 para seleccionar su ejecución Cuerpo a cuerpo y luego apunta al acólito con ratón 1 Vale Esto de aquí Le damos a la A, aquí abajo veis las opciones que tenemos Con el espacio nos podemos agachar Lo levantamos también para hacer más o menos ruido Y con la A la seleccionamos Y seleccionamos ahora al tipo este para matarlo Es que además ha hecho una especie como de aura de sonido Cuando le hemos golpeado Hay que tener cuidado con eso para que no nos vean Vamos a ir aquí Vamos a seguir los tutoriales Puedes esconder los cuerpos en arbustos, casas y otros lugares Fija un cuerpo como objetivo y mantén pulsado ratón 1 para recogerlo Al transpostar un cuerpo mantén pulsado ratón 1 para soltarlo O la ubicación deseada También puedes pulsar el espacio para soltar de golpe el cuerpo Vale Cogemos este por ejemplo Y lo llevamos aquí Y ahora lo puedo soltar así o con el espacio Lo que no sé si con el espacio lo suelta más rápido eso no lo sé Creo que ha dicho soltarlo de golpe Vale, tenemos otro tipo Vamos a seguir mirando los tutoriales de momento Cambiar posturas a espacio Ahora nos va a explicar lo de agacharnos o levantarnos El cono de visión es una representación visual de lo que puede ver un guardia Esto ya digo que es igual que el comando Si un guardia ve a un tripulante Su cono de visión se pondrá rápidamente en amarillo Si ese amarillo llega hasta la posición del tripulante El guardia lo detectará y atacará Puedes ver el cono de visión pulsando ratón derecho encima del guardia Vale Lo marcamos y ahora eso Podemos levantarnos o agacharnos, ¿no? Vamos a esperar por ejemplo que pase Lo marcamos Y lo matamos Perfecto Vamos a probar a soltarlo Mira, cuando pillas un cadáver no te acabas de dar cuenta Se marcan los sitios donde puedes dejarlo Qué bien Vale, con el espacio lo dejamos igual Lo dejamos rápido pero no hacemos ruido Vale, continuamos A ver qué nos van a explicar ¿A qué hora? Durante la noche los conos de visión tendrán una parte oscura y rayada Que podrás atravesar de forma segura Si el tripulante va agachado Espacio Ten cuidado con la fuente de luz Ya que revelan a los tripulantes cuando estén ocultos en la oscuridad Vale, o sea, podemos entonces marcar Esto Mira, aquí una fuente de luz Claro, está eso ahí, ¿no? Esa lámpara Pues nada Vamos a ir agachados ¿Estamos agachados ya? Sí Vamos por aquí Y podemos pasar en principio por esta zona como rayada No deberían poder ver, ¿no? Está ahí el tipo ahí Con su pala Subir ratón 1 Vale, subimos por aquí Podríamos también haber ido por atrás En realidad Pero bueno, mira, esto es algo No creo que no, ¿no? Vale, nos tiramos aquí ahora Y Supongo que no hace falta Pero bueno, vamos a matarlo igualmente Me gusta ir limpiando gente Por cierto, también Como estamos jugando ahora al Myashma Chronicle Estamos jugando también con tema de sigilo No sé, a lo mejor es eso Me ha apetecido un jueves día así Y quiero que me ha Que he querido probar este Que se ve muy chulo, ¿eh? La verdad Afia puede cargar contra los enemigos Con su habilidad de estello Afia es el personaje, por cierto Pulsa S o ratón 1 Para seleccionar la habilidad de estello Y luego apunta al guardia enemigo con ratón 1 Vale, ya Cada personaje también Por cierto, no lo he dicho En este juego, bueno La tripulación que viste al principio Vamos a tener No sé si son 8 o 10 personajes No lo sé ahora mismo, la verdad Son bastantes Y cada uno tiene sus propias habilidades Cosa que también me gusta mucho Para poder usar, por ejemplo Habilidades especiales Que en este caso la S Nos va a permitir Hacer un salto Con muerte, ¿no? Por así decirlo Nos tenemos que acercar un poco más Y desde aquí hacemos esto Fijaos Eso hace lo que hacía al principio Cuando ha aparecido ella Se ha sacado la espada Lo ha matado así Y Lo podemos recoger ahora Y esconderla aquí también Vale, continuamos Ya en realidad He hecho yo poco más de esto, ¿eh? O sea, ya Creo que no sé si he llegado Algo más de aquí Bueno, me quedé aquí de hecho Como estuve probando Ah, vale Esto lo vi también, sí Ha pasado como algo raro Ha salido como una esfera Ahí enorme, ¿no? Mira qué chulo se ve Aquí el agua Con las algas y demás Vale, vamos a matar a este Un prognósticar, ¿eh? Tiene pinta de ser muy fuerte Mejor no dejarlo con vida Vale Podemos dar, por ejemplo Un poco la S Nos ha pillado Y nos ha matado Vale Nos han enseñado básicamente La mecánica de guardar Y cargar partidas Que aquí lo llaman Guardar recuerdos, ¿no? Y esta gente Los prognósticos son Como inquisidores Que entiendo que son Como los personajes Más fuertes del juego, ¿no? A los que tenemos que enfrentarnos Por eso nos ha matado Nos ha descubierto Y nos ha matado Pulsar Pulsar F5 en cualquier momento Para capturar un recuerdo Eso es lo que ha ocurrido antes Pulsa F6 para liberar El último recuerdo Básicamente un cargado rápido, ¿no? Pulsalo a menudo Fracasar y volver a intentarlo Es una parte fundamental De los juegos Claro En este tipo de juegos es normal Cuando te pillan, por ejemplo Pues tendrás que Que cargar partidas Me gusta que hay un guardado rápido Y un cargado rápido Vale, vamos por ejemplo A ver qué está viendo este acólito Lo que no sé si nos llega a ver Desde ahí Vale, sacamos la espada Resaltar H Si damos a la H Podemos ver las cosas Con las que podemos interactuar Nos muestran, por ejemplo Los arbustos Nos muestran la roca Vamos a pillar el cadáver Creo que Se puede lanzar por aquí también, creo, ¿no? Sí, lo podemos tirar al agua, por ejemplo Vale, se ha quedado ahí No sé si eso lo llega a ver o no Vale, desaparecido, ¿no? Sí, sí Vale, saltamos aquí Ah, no, saltamos, no Vale, perdóname, gente Me he confundido Cargo partida, ¿vale? Para algo tenemos el El cargar partida No puedo saltar Tengo que empujar la piedra, claro Me ha ido la cabeza Vale Ah, entiendo que lo puedo dejar aquí No hace falta que lo tire, ¿no? Mientras actuamos Y eso ya no puede pararlo Vale Aquí ya no tengo ni idea de lo que hay que hacer, ¿eh? Objetivo cumplido Empujo a la roca Hasta aquí fue donde llegué en realidad Eh, vamos a saltar Bueno, tenemos ahí un tutorial Y este tipo que está viendo Nos va a ver, ¿no? Captura Recuerdo F5 Afia puede congelar un objetivo en el tiempo con su tiempo... Ah, otra habilidad Con su tiempo muerto Pulsa D o usa ratón 1 para seleccionar la habilidad tiempo muerto Luego apunta al guardia y usa ratón 1 para ejecutar la habilidad Los guardias congelados en el tiempo no ven ni oyen nada de lo que les rodea Vale Es otro poder de este personal Que además vamos a capturar recuerdo Me parece buena idea Y es lo que dice aquí Mira, aquí se puede ver de hecho Elige a un guardia para congelarnos el tiempo Dejará de hacer lo que estuviera haciendo Y no reaccionará a ningún impulso Sin embargo, podrás atacarlo Alcance 12 Recarga Tiene tiempo de cooldown Y duración de efectos 5,5 segundos Le puedo dar lo que no sé si desde aquí ¿Le puedo dar desde aquí? Pero le puedo hacer la S después Vale, le puedo hacer la S Perfecto, hay más gente por ahí Así que vamos a pillarlo Y vamos a soltarlo aquí, ¿vale? Para que no dé la alarma ni nada La inquisitora Ignacia Me hace gracia el nombre Ignacia Los guardias dan la voz de alarma Al detectar a tus tripulantes Al oír disparos O al encontrarse a uno de los suyos noqueado Una vez hayan dado alarma Otros guardias acudirán al marcador rojo Para enfrentarse a tus tripulantes Si logras esconderte Los guardias registrarán Tu última posición conocida El temporizador de la parte superior de la pantalla Indica el tiempo que queda Para que se cancele la alarma Y los guardias regresen a sus puestos Vale, esto en caso de que nos oigan Pero lo ideal es que no nos oigan Congelar guardias Vale, nos dicen Ah, no, vale Eso es lo de antes Este está viendo por ahí Aquí hay otro Uf, hay bastantes aquí Pero bueno, este a lo mejor Podría matarlo con una S ¿Y esa campana qué es? En teoría puedo llegar A ponerme aquí Sin que me vea Vale Este se está acercando ahora A ver si puedo matarlo sin que Oye, cuidado que hay algo aquí de luz No, pero no me ve No estoy dentro del arbusto Estoy oculto, sí Ahora podría matar a este Cuando este, el otro se vaya Vamos a hacer aquí otro guardado Sabéis que a mí el tema De guardar partidas Sobre todo si es rápido Me gusta mucho Entiendo que no me escuchará el otro ¿No? Perfecto En serio, me está gustando el juego De momento me está gustando Tiene buena pinta Puedo esperar Lo mismo, ¿no? Que pase el otro Y lo eliminamos Con la S Bueno, este Espérate, este me está viendo aquí Vale Deberíamos hacerlo cuando No estemos en radio de visión de S Me va a ver así No por... Ah, no, vale Es que está cubierto No me está viendo en esa zona realmente Vale Este lo puedo matar ahora, ¿no? Voy a matar No sé si hace falta Pero si puedo quitarme gente de miedo Todos los que puedo matar mejor, ¿no? Supongo Oye, aquí hay algo A ver, a ver, a ver ¿Puedo ir ahí? Porque ¿Dónde tengo que ir? Me ha dicho que lleguemos hacia arriba Pero quiero... Mira, capturar recuerdo Quiero... Lo puedo matar directamente con la S En hacer la S, ¿no? Bueno, el cooldown Es bastante rápido el cooldown, ¿no? Mira, alcance 8 Recarga 8 Radio del ruido 5.5 Duración de muerte 5 Ah, mirad, mirad, mirad Porque es en una campana ¿Tengo una cuenta atrás o algo En algún sitio que no estoy viendo? Pues activos actualizados No sé si tengo una cuenta atrás A lo mejor Según lo rápido que lo hagan Me da más o menos puntuación No lo sé, ¿eh? No lo sé Estaba mirando esto Rayo del ruido 3 Rayo del ruido 5.5 O sea, esta habilidad hace más ruido que la otra, ¿eh? Es algo a tener en cuenta Quiero ver qué es esto Si es que es algo Entiendo que será algo, ¿no? Porque me ha estado resaltado No, pero no me deja... No me deja interactuar Sea lo que sea Parece como un poste por una bandera O algo así, ¿no? Pero no me deja interactuar Bueno Vente por aquí Afia Hace ruido al correr No le veo un auro de ruido al correr, ¿eh? Vamos a matar a este a mí igualmente A lo mejor no hace falta, pero Me gusta limpiar Me gusta ir limpiando Captura... Ah, cuidado Que hay un tío aquí arriba que no había visto Ese se me había pasado completamente, ¿eh? No sé si... Mejor jugar con la H o sin la H A ver, sin la H se ve más realista Pero con la H en realidad Ves algunas cosas Como por ejemplo esta escalera Que no lo hubiera visto si no Vale, aquí entiendo Pero esta escalera no me lleva a ningún sitio No, creo que no Eh... Vamos a hacer lo de... Paralizarle a este... Bueno, le puedo matar directamente con la S Me ponía a paralizar guardia con la D arriba, ¿verdad? No me he fijado bien, pero creo que sí ¿Puedo tirarlo aquí? Sin tener que... Ir yo Sí, no, perfecto, vale Ascendemos El barco, ¿no? El Red Marley Se ve muy chulo el barco, ¿eh? Y ahí es Ignacia, justo en cueva Mi custode es a ready ship A world of agony Owits you Now tell me ¿Qué es la respuesta ¿Qué es la respuesta a Mordecai's riddle? Ah, Ignacia Even in death The captain outwits you Oh Then why do I hold his message So clearly intended for you Now speak Five of Marley's crew assemble That much is kill But what are the relics? What secret lies hidden beneath your deck? I think I would rather burn than help you find the treasure Have it your way ship Toma, mazazo Your flagship has been prepared, my lady Inquisitor Good, begin the right of questioning I must know what the ship knows As you command, my lady Send word among the timeless shores We must find the reference And solve Mordecai's riddle His treasure will be ours And if the shores must burn for it Then it is part of the grand design Está chulo también la estética de los inquisidores Me gusta como se ven Vale Ha sellado el barco, ha hecho algo raro, ¿no? I am And it seems I came just in the nick of time Red Marley You know my name Care to tell me yours All in good time First, let's set you free Come to me Use the giant chains to get on board Then I will tell you more Está chulo, eh Me está gustando, la verdad Lo admito A ver, otra cosa también Asciende por la columna de piedra Objetivo cumplido ¿Me dice algo más ahora? También podemos ver el mapa Que no nos lo han explicado Pero mira, se ve así Se ve bastante bien Aquí de hecho puedes ver los enemigos Hacia donde están mirando también Hostias, hay un montón de gente en el barco, eh Toda esta zona de abajo Es por donde ya hemos estado ¿Vale? Captura recuerdos F5 Entiendo, no estoy seguro Pero entiendo que la campana Eso es una especie Eso como de Entiendo que es una especie De símbolo que está mostrando mucho O algo así No sé, no me gusta Si hay un tipo de cuenta atrás No me gusta, eh Me gusta jugar tranquilamente Pero bueno No sé A lo mejor es solamente para la mutación No tengo ni idea, eh No sé lo que es eso Estoy especulando simplemente Eh, vale ¿Cómo subo? Ah, que puedo ir por ahí Ah, vale Saltando por aquí ¿Qué pone aquí? Mantén ¿Qué ponía mantén? Alt No me ha dado tiempo a verlo Supongo que sea para girar la cámara ¿No? Lo que nos está diciendo No me ha dado tiempo a ver lo que pone ahí Hablando entre ellos Que nos dice aquí Que capturemos recuerdos De hecho el juego nos recuerda bastante Que grabemos Eso está bien Será un buen tutorial, supongo Tú estás viendo a... Uf, lo ves Pero si lo mato También lo ves No lo sé A ver Podría matar primero A este, supongo ¿No? Es el que tengo que matar realmente Me tengo que ir para acá Digo yo Venirme aquí después Con cuidado de que este no me vea Lo puedo congelar, supongo ¿No? Para que no me vea Bueno, de hecho Ahora me puedo salir Y me voy a ir viniendo para acá Bueno, mientras... Claro Espérate Mientras están hablando Lo puedo matar Claro, claro Mientras están hablando Ese va a ser el punto Bueno, espera, espera Espera porque no sé si... Mira, aquí hay algo bloqueado Esto no sé qué es Uy Acabo de abrir un candado No sé qué he hecho Bueno, voy a dejarlo así Que no sé qué estoy haciendo Vale, cuando se pongan a hablar Entiendo que... Efectivamente Es el momento Rápido, rápido, rápido Mátalo Uy Uy, uy, uy Vale, ese fuera Ahora entonces ¿Puedo venir aquí? No sé si el otro me va a ver, eh A lo mejor lo he matado demasiado rápido Me tenía que haber esperado Vale, no me ha visto O sea, me ha llegado a ver Pero no lo suficiente Como para sospechar Vale, lo mato O sea, está muy chulo El golpe ese de la espada, eh Y me gusta que tenga Un cooldown tan, tan bajo Lo que no estoy usando Es la D mucho, la verdad ¿Puedo meter un montón De personajes en el mismo sitio? De cadáveres Entiendo que sí, ¿no? Vale, vamos a guardar Que no ha ido mal Y ahora por aquí Me puedo esconder ahí Espera, tengo que ir Sí, es que por aquí no puedo Tengo que ir por aquí Como paso Puedo congelar a uno, pero Tengo que ir por aquí seguro A ver, la misión Con la B, ¿no? Bárbaro, maldito ¿Cómo centro la cámara? Creo que había un botón Para centrar cámara ¿La C? Sí La C ¿Puedo abrir la... No ¿Me estoy perdiendo algo? ¿O tengo que realmente Que... A ver, si lo doy aquí No, me dice que no Es que no me da tiempo Duración del efecto 5,5 segundos Me va a ver en cuanto Se le pase ¿Por qué no usar mi poder? Dice, pero No lo entiendo ¿Cómo paso de aquí? Tengo que usar el poder Dice Es que estos dos Lo están viendo Claramente ¿No puedo a lo mejor Distraerle de alguna forma? Hacer un ruido o algo Porque es que entiendo Que tengo que Tengo que pasar por ahí, ¿no? ¿Puedo entrar aquí? ¿Qué tenemos aquí? Ahora, a lo mejor Tengo que atraerlos o algo Acaban de darle el arma Me acaban de ver No, esto no hay que hacerlo Voy a esperar Voy a cargar partida De hecho Porque está claro Que esto no es lo que hay que hacer ¿No? Supongo que esto no es lo que hay que hacer A ver, entre ellos no se ven Si le meto el D a este Pero es que creo que no me va a dar tiempo A hacerlo, ¿eh? D y S De hecho, lo escucha Lo escucha el otro No, no, eso no es ¿Qué tengo que hacer? A lo mejor tengo que hacerlo De que me vean, ¿eh? Simplemente A ver ¿Será esto lo que hay que hacer? Supongo No puedo pasar No puedo pasar No me deja pasar Y de la zona Vale, vale, vale No, entonces no es eso Hostia, gente En serio Estoy atascado ya en el tutorial Me han dicho Me han dicho algo ¿Para qué puedo hacer? Es que no me he dejado avanzar de aquí Espera, el camino Es que a lo mejor no es el camino ¿Dónde tengo que ir realmente? Tengo que ir al barco Sí, pero es que para Por aquí no puedo pasar No creo que así Bueno, pero es que igualmente Tampoco gano nada Viniendo por aquí Ah, por aquí a lo mejor Si puedo saltar, ¿no? He dejado ese dormido Para nada, en realidad No, es que no puedo No puedo pasar más de allí, ¿eh? No puedo No En serio ¿Dónde tengo que ir? Hemos hecho... Ah, vale, gente Gente, perdonadme Me acabo de acordar De lo que me ha dicho En la cinemática Tengo que usar las cadenas Vale, 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 vale Vale Así Perdonadme, gente Soy un poco torpe Claro, estaba intentando hacer eso Y entiendo que no es imposible ¿Qué puedo hacer? Vale, ¿y dónde me voy? Ah, vale Me tiro aquí Hay alguien aquí abajo Bueno, el símbolo es el de arriba Supone, ¿no? ¿Puedo tirarla aquí? Sí Vale Como lo del tiempo sea Sea lo que digo que es Obviamente voy a sacar muy mala puntuación Pero bueno ¿Me va a escuchar? No, pero Pero Bueno Ah, vale Es que tenía que subir las cadenas Porque no lo he hecho desde abajo Le tenía marcado la S No sé por qué Tiro la ahí Por la borda Vale, ahora Por este lado Vamos a guardar Guardia Custodio Hostia, ¿el Custodio lo ve todo o qué? Vale, entiendo que voy a matar No sé si me va a ver, ¿eh? Voy a matar esto que hace con menos ruido, ¿no? Vale, no se ha enterado Vale, no se ha enterado Sí, sí O sea, está como rezando, ¿no? No sabe que estamos aquí No se entera Aunque lo matemos al lado suyo Vale, vale, bien Pensaba que era justo al contrario Que en esa zona me veía entero Vale Guardamos Más fácil Ahora que sé que tiene que ir al barco En realidad No pasa por el sitio ese Bueno Pero lo puedo matar directamente, ¿no? O este no me va a dejar matarlo Sí, este sí me deja matarlo Hay otro Ahí Vale Aquí un tipo este es el que tenemos que matar primero Pero que no tengo donde esconderlo ahora, ¿no? Hay una puerta A lo mejor la puedo... Ah, bueno, espera La puedo meter aquí Me va a ver Uy Justito, ¿eh? Ahí puedo entrar a lo mejor Ah, mira Espera Que podría a lo mejor haber entrado aquí Y salir por la otra puerta O algo así A ver Dos siguen a bordo Y cinco están en la costa De hecho, ¿no? A ver Quiero ver qué pasa si... Ah, vale Sí Me indica eso ¿No? Me conecta No Vale, simplemente es para esconderse Vale, vale Sí, solo eso Vamos a guardar Este aquí lo está viendo Al otro, claro Ahora voy a terminar primero a este Supongo Pero no tengo donde esconder... Ah, sí, bueno Aquí al lado Lo puedo paralizar a este No llego a... No llego, ¿eh? A ese O sea, tengo que bajarme Ahora lo paralizo Para dar un poco más de tiempo Aquí estamos, bien Perfecto Vamos eliminando... Me gusta eso de eliminando gente Poquito a poco Vamos a atacarle a lo mejor Con el ataque normal ¿Vale? Lo estamos haciendo bien ahora, creo yo Ahora tenemos Este tipo Este de aquí Vale, vamos a ir por aquí Matamos primero a ese Aquí hay algo ¿Esto qué es? Ah, dos tripulantes Vale, este se está moviendo Lo que no sé si va a volver rápido Uy, uy, uy Justísimo también ha estado eso Me encanta el movimiento De matar así a distancia Me parece muy chulo Y además Lo de los cuidados tan bajos Me gustó muchísimo Solo queda este en realidad Vamos a matarlo antes de custodio Por cargármelo también Ya por gusto Vale Me van a dar puntuación de cero Por haber tardado tanto Vamos a darle con la S Vamos a ponerlo así Para que sea mejor Se me hace raro Porque el girar la cámara Como, no sé Como que gira para el lado contrario Que yo esperaría Es un poco raro Me supongo que me tendré que acostumbrar A ver, un momento Atrás Vamos a guardar partida antes Por si acaso Y forjamos el contrato ¿No? Bueno, pues Ahora, rompe la silla Me libera Primero tenemos que discutir Termas ¿Verdad? Ahora? Tú estás procurando Black Eye Mordecai's treasure Yo quiero entrar La Capitán's Horde ¿Qué es para ti? ¿Qué es un treasure Para un pirate, eh? Adventure Gold A chance A chance A ganar la Inquisición I'll help you find Your captain's legacy And I only want Three shares of the plunder Preposterous Half a share Two and a half One Two shares Hurry now I bet more acolytes are coming Fine I accept Your terms Now Break that seal And state your name A Fia Manicato At your service Fia Manicato Hemos liberado Al Red Marley Hostia, que chulo Misión de tutorial Bastante chula Y en realidad difícil Porque me he liado yo solo Pero Ah, mira Aquí no Qué chulo Nos decían una especie de Esto que son las muertes Creo que son las muertes aquí De lo que hemos estado haciendo Qué chulo No puedo mover La pantalla para allá Lo he movido un poco antes Pero No me deja mover Ahora, ahora Así, arrastrando Aquí es cuando Me he rayado con esta gente Sí, aquí es cuando Me he rayado en veces de tontería 64 Vale, bueno, continuamos Está chulo también esto Para poder He matado a 28 unidades Vale, continuamos Tiempo empleado 25 Ejecuciones Tiempo 100% Yo digo que No sé qué es la campana ¿Sabes quién lo sabe? Yo supongo que tiene que ser Algo de eso, ¿no? Una especie de temporizador Para darte bonificación O algo Shadow Gambit The Curse Group Wishlist Now No te preocupes Aún hay mucho contenido Por disfrutar en esta demo Si te ha gustado lo que has visto Del juego No dudes unirte En nuestra tripulación Y añadir el juego A tu lista de deseados De Steam Ya lo tengo hecho Tu apoyo es muy importante Para nosotros Y cada persona Que nos añada A su lista de deseados Nos ayuda a seguir creando Los juegos que nos gustan Gracias Y ahora disfruta Del resto de la demo Vale A ver A ver ¿Qué es eso? Vale Mapamundi De momento No tenemos nada Y aquí una especie de tesoro O algo Nivel de vigor Tengo 6 de 25 Tengo 6 de 25 Entiendo que tendré Un punto completo de vigor Y poder dárselo a alguien ¿No? Vale Entonces vamos a tener 8 personajes ¿No? Entiendo 8 personajes en principio ¿Vale? Está chulo Está chulo la idea Entonces vamos a poder mejorar Una vez Mira aquí ¿Lo puedo matar al esqueleto? Me salía Lo de para matarlo Ah No puedo guardar Partida aquí No me deja Solo puedo mejorar Una vez Por Por personaje Parece Ah mira Puedo también subir arriba Vamos a ver Que hay arriba El mástil superior ¿No? Un cadáver Bueno voy Como estamos en la demo Voy a avanzar directamente ¿Vale? Vamos a Sí No voy a ponerme a tontear demasiado Estoy a la ley Cuando juguemos el juego Si es que lo jugamos De momento Tiene pinta de que vamos a hacerlo Vamos a avanzar Venga A ver que más cosas podemos ver All right ship What's our next move Five of my crew Are still on Moro's reach I will not leave them behind I like a challenge But those were a lot of acolytes We could use a little backup My skeleton crew Cannot wander on shore What we need Is another cursed Sulady and Toya Were left on deck Black pearls Ripped from their chest They'll need new ones Talk to old Gertrude And also to Pete And the nameless one I'll squeeze together What soul energy I have left Vale Me dice que hable con gente Entiendo que están aquí Se puede subir un montón Vale Si le doy con el ratón hacia arriba Si quito el zoom Se va directamente al mapa Que chulo Subo un montón el zoom Vale Tenemos que hablar Ha dicho con gente O hacer cosas Esto es una exclamación No se que es Mordecai Mordecai Ha conseguido una perla negra Revivir A ver Para revivir a un compañero de tripulación Necesitas una perla negra Y una energía del alma Ah vale Tengo una perla negra Pero cero energía del alma A ver información Su Su Lady La doctora de a bordo Cuida de la tripulación De esqueletos del Marley Elabora remedios Para las enfermedades del alma Más molestas También es letal Con una espada en la mano Las plantas imbuidas de alma Que su Lady Cultiva en la enfermería Le permiten investigar Los misterios de la maldición Habilidades características Semillas de cobertura Que planta tan extraña Y que rápido crece Su Lady Puede lanzar viales Para que crezcan arbustos A su alrededor La solución perfecta Para ocultarse En un espacio abierto Polvo del caminante Este extraño olor Aturidastro Los soldados más robustos De la Inquisición Las extrañas esporas Hacen que los enemigos Se alejen de ella En línea recta Arquetipos Cambio posiciones Es capaz de hacer Que los guardias Abandonen su puesto Friamente Se recomienda tener Uno por equipo Oculta cuerpos Sabe cómo cubrir sus huellas Y no deja ningún cuerpo A su paso Vale Estos son Los arquetipos del personaje Habilidades pasivas Puede trepar por las hiedras Y sabe nadar Y aquí tenemos A Toya de Iga El cocinero de a bordo Prepara sabrosos platos Imbuidos de alma Para la tripulación Toya es un maestro De las artes bélicas Y culinarias Siempre deseando Ponerse a prueba Tanto en la cocina Como en el campo de batalla También prepara Un carpaccio de pulpo Que está de rechupete Habilidades características Katashiro Deja un pequeño amuleto De papel con forma humanoide Llamado Katashiro Que sólo él puede ver Paso sombra Toya se teletransporta Al Katashiro Desde cualquier distancia Atacar a cualquier enemigo Marcado con el Katashiro Canto de ave Usa un servido Para atraer la atención De los enemigos cercanos Y conseguir que acudan A su posición Vale Arquetipos Cambio posiciones Y Homicida Usa potentes armas Para acabar con los guardias Habilidades pasivas Puede trepar por las hidras Y sabe nadar Vale Pero tengo que hablar Con alguien más No ha dicho que hablemos Con más gente ¿No? Ah sí, aquí Bien, está corriendo Sí Aquí supongo que me darán Lo otro que me hace falta Para revivir a alguien ¿No? ¿O qué? Bueno, ya la tenemos nosotros Ah vale Nos han dado dos perlas Podés revivir a los tripulantes Muertos si tienes una perla negra Y energía del alma Para cargarla Para revivir a un tripulante Interactúa con su cuerpo Y selecciona revivir Completa misiones Para conseguir perlas negras Y energía del alma Ah vale Ya me la ha dado Obligatorio El primer día de trabajo Elige y revive al primer tripulante Revive a su ley De la autora de a bordo Revive a Toya El cocinero de a bordo Eh A ver A mí el tema De curanderos me gusta Así que vamos a revivir A la curandera A ¿Cómo se llama? Su ley Información es esta ¿No? Sí Revivir Seguro que quiere revivir a este tripulante Esta acción no se podrá deshacer Sí Entiendo que llegará un momento En el que podremos revivirlos a todos Supongo No sé si en la demo La demo supongo que no Pero en el juego final Sí O a lo mejor nos hacen decidir Entre un cierto número de personajes Para que haya jugabilidad No lo sé Me gustaría apurarlos a todos La verdad Se ve chula Me gusta como se ve Por cierto Le ha disparado a la perla negra Con la pistola Muy chulo también eso No hay un poco de carne en aquí Y quien eres tú Eh No me recuerda Seguro que antes de ver tu cara Antes E fia monicato Los pies son como raíces, ¿no? Antes de llevarte un nuevo Triple Ant 2 a una misión tendrás que entrenar con ellos en la bodega del Marley Usa ratón derecho sobre el nuevo tripulante para seleccionar Luego habla con Estelle para ir a la cubierta de entrenamiento Vale, tenemos ahora dos personajes Vale, la selecciona ella Y ha dicho que vayamos ¿Puedo seleccionar los dos de alguna forma? Ah, sí No, o sí No, no me deja O a lo mejor ahora mismo no Eh, habla con... aquí Estelle, ¿qué es esto? Parece un... ¿Un mono? Sí, es un mono Mono pirata Vamos a la bodega Ah, vale, nos van a enseñar a usar el personaje aquí, ya han dicho, ¿no? Con semillas de cobertura, su Lady puede crear un arbusto en casi cualquier lugar El arbusto se puede usar como cobertura Pero también como una herramienta de limpieza para deshacerse de cuerpos Al crear un nuevo arbusto desaparecerá el anterior Vale Tienes que mal rollo el fondo, parece que me voy a caer, ¿eh? Suerte que no tengo que estar saltando yo, que lo hace solo Se ve mucho en los juegos, la verdad, ¿eh? Ya lo he dicho más de una vez, pero es que es verdad, me lo parece Usa semillas de cobertura para crear un arbusto que sirva de cobertura De modo que puedas pasar junto al amigo sin que te vea Para seleccionar la habilidad pulsa ese luego ratón 1 en el lugar donde quieres que aparezca el arbusto ¡Ey, espera! ¡Ah, lo ve! Lo ve pero no hace nada No puedes crear arbustos cerca de los enemigos, vale Vamos a guardar como dice aquí Agáchate, sí Mírala, es... Ah, mírate, tiene este rango Vale, justo al lado suyo no puedo tirarlo Lo tiro entonces supongo que por aquí nos ha dicho, ¿no? El tío lo ve pero pasa un poco, vale Entiendo que tendría que salir corriendo ¿Qué ha pasado? Espera, espera, hay algo que he hecho mal aquí Ah, porque me he quedado de pie en el arbusto, creo, ¿no? Me tengo que agachar Eso creo que es lo que he hecho mal, ¿no? ¿Me tengo que agachar? Supongo Sí, me tengo que agachar Vale Vale, hostia, qué chulo, ¿eh? Lo del arbusto Y si tiro otro ha dicho que se quitaba el anterior, ¿no? A ver Sí, desaparece el anterior ¿Vale? Oye, es una buena habilidad, ¿eh? Podría tirar un arbusto donde queramos, está muy bien Para ocultar cuerpos, crear arbustos encima de ellos con la habilidad semilla de cobertura Solo funcionará con cadáveres o cuerpos atados Ah, desaparecen completamente O sea, si ahora tiene otro arbusto en otro lado Oh, que desaparecen los cuerpos completamente O sea, los consume Vale ¿Vale? Está chulo Captura recuerdo Vamos primero a ver el tutorial Usa semilla de cobertura para crear formas de acceder a posiciones vigiladas por los guardias Crea un arbusto en el alto de la enredadera para que su lady permanezca oculta después de treparla Vale, vamos a guardar Tiene una llave aquí en la cabeza Ah, y esta puerta está cerrada Tenemos que ir por ahí, ¿no? Vale, he dicho que lancemos un arbusto aquí arriba, ¿no? Y ahora supongo que subimos Lo que no sé si voy a subir estando agachado o me voy a quedar de pie Vale, estoy agachado Uy, agacha, agacha Agacha Vale, lo mato Claro, este es lo que no tienes en el ataque a distancia, ¿no? A ver Radio del ruido 3, duración de muerte 2,5 Mata más rápido que la otra, creo, ¿eh? Le carga 5, alcance 10 ¿Mata más rápido que la otra o ha sido sensación mía? Le puedo tirar, por ejemplo, una arbusta aquí ahora, ¿no? Vale, y ahora... Ah, mira, tengo aquí la llave, aparece aquí Y entiendo que ahora puedo abrir esta puerta Mira, sí, me pide llave, ¿no? Me pide llave Vale Y esto está cerrado Vale, hay puertas cerradas aquí Y poder... Mira, se mía de cobertura lo que acabamos de ver ahora Vamos a ver la del polvo del... Del caminante también Su lady es una asesina veloz y gran apoyo Su habilidad es semilla de cobertura le permite crear arbustos para ocultar a sus camaradas O deshacerse de los cuerpos de los enemigos Su polvo del caminante le permite alejar a los guardias de sus posiciones Y enviarlos a lugares óptimos para atenderles en boscada Vale, vamos a ver... Ah, mira, tenemos un desafío en lo que han dicho también que tenemos Vale, vamos a hacer eso ¿Vamos a hacer las dos cosas? Aquí entiendo que nos explicará la otra habilidad, ¿no? Ah, mira, guardado solo A ver Polvo del caminante permite manipular a los enemigos para que se alejen en línea recta Esta habilidad se puede emplear con una simple distracción O para reubicar a los guardias en posiciones más favorables ¿Vale? ¿Pero se quedan permanentemente en esas posiciones? Vamos a leer la habilidad Provoca que un enemigo se dé la vuelta y se aleje en línea recta de tu posición actual Los enemigos de mayor rango se resistirán y solo se dará la vuelta un instante Recarga 15, duración 5, alcance 12 Vale, tenemos que tirar sobre ese tío, ¿no? Usa el problema del caminante para que el guardia se dé la vuelta y se aleje para seleccionar la habilidad Pulsa D Luego usa ratón 1 en el objetivo para emperar la habilidad Ah, mira, me tengo que esconder primero Pusa la habilidad de cobertura para segurarte en una posición más ventajosa Vale, lo que no sé Es si va a volver al sitio o no después A ver Vamos a hacer lo que nos ha dicho Tírame una S aquí, por ejemplo Espera, pero tengo que mandarlo Yo tengo que ir para allá Ah, bueno, claro Después lo mato, ¿no? ¿O qué? Puedo ir a matarlo, supongo, después Quiero probar si vuelve a su sitio Vale, se aleja Sí, vuelve, vuelve O sea, hay que entonces matarlo rápido, ¿no? Chulo también la habilidad, ¿eh? Y ahora quitamos el cadáver Otro tutorial ahí Se agacha solo cuando le doy un clic Un poco raro Usa la idea de prueba del caminante para que el acólito se mueva al lugar más discreto De modo que su lady pueda atacar sin que nadie la vea Ajá Vale, entiendo Claro, porque nos está viendo O sea, este de aquí lo vería, si no Claro Eh... Espera, espera, espera Uf, casi me ve, ¿eh? Lo he hecho un poco regular ahí, pero bueno Lo he hecho a tiempo Terminamos el cadáver Este es lo bueno que tienes Que no tienes que pillar los cadáveres Los puedes tirar la S encima y ya está Eso me parece una buena ventaja, ¿eh? Y ahora contigo tranquilamente Matamos al comisarius, este Y de regalo Lo consumimos Me gusta eso de consumir los cadáveres Abre la puerta Vale Vamos a hacer también lo otro, ¿no? El desafío Entiendo que esto será usar las dos habilidades a la vez, supongo Se agacha sola Es que, a ver, voy corriendo y cuando le doy un clic se agacha Debería seguir andando, supongo, ¿no? Esta sala contiene un desafío adicional que requiere que uses todas las habilidades efectivamente Para poder llegar al final Si queréis que aún no estés a la altura del desafío Siempre podrás visitar esta sala más adelante, ¿vale? ¿Va a ser difícil entonces? Pensaba que iba a ser sencillo, pero sí que me ha dicho eso Vale, aquí no me da pistas ahora Tenemos a este tipo que se está moviendo A este que está quieto Y a este otro que está quieto Se ven entre sí, ¿eh? Se ven entre sí, por lo que entiendo Que tendré que alejar a uno Vale Vente para acá No puedo, ¿por qué no puedo tirarlo? Ahora, vale Uy La, la, no le he dado la Hostia, vale Por poco la lío No le he dado la bien Vale, agáchate aquí Y ahora puedo hacer lo mismo con el otro Bueno, no sé qué hará este ahora Vale Vale, el otro desaparece Pero no, no se cosca de nada Ah, sí 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 que se ha coscado Bueno, lo puedo matar así Vale Se ha acercado a nosotros Perfecto Pues mira, está bien hecho Pensaba que el tío no iba a darse cuenta Pero sí que se ha dado cuenta Vale, perfecto Me gusta este personaje Me he quedado también con ganas de ver al otro Bueno, y a todos los demás, claro A todos los ocho personajes La puedo matar tranquilamente Con la La cosa es no equivocarme de habilidades Tengo que tener cuidado porque Casi la lío Antes que no lo había dado la bien O sea, la al Sí, a matarlo, claro Vale Capturar recuerdo Nos avisa ahí Vale, vamos a subir por aquí Tenemos cobertura ahí, sí A ver, tenemos Este señor Este otro ¿Alguien se estará moviendo? ¿O son tantos estáticos? Ese no ve a ese otro Pero este sí, claro Y este tampoco ve a ese otro Vale, creo que voy a Empujar a este Matar a este ¿No? Creo que es lo que tengo que hacer O sea, darle con la D De hecho, a ver, puedo tirar incluso Esto aquí detrás Bueno, lo tiro cuando lo mate Vale Me cargo a este Le tiramos aquí esto encima Y nos volvemos Ya han matado a uno La cosa es que No sé si también se va a coscar o no Eh... Voy a guardar Ah, bueno Puedo matar No, no puedo Bueno, puedo matar Haciendo lo mismo, supongo Al otro ahora, ¿no? Aunque esta vez voy a tener menos tiempo de hacerlo ¿Se enteran al otro? No se han enterado, vale Perfecto Está totalmente sordo Nos quedamos aquí Vale Y... Hacemos lo mismo otra vez, ¿no? Lo que pasa es que desde aquí Me puedo mover Para este lado, supongo Vale Hostia, espérate No, me ha visto, me ha visto Me ha visto, claro Lo estaba pensando Digo, si no me voy a ver desde ahí Sí que me ve Sí que me ve Ah, y no guarda partido Antes de cuando maté al otro Me gusta muchísimo Lo de tirar El arbusto encima mía Me parece muy chulo Y que se vaya el cadáver Vale Le damos ahora la D De nuevo aquí Ese pobre tiene que estar ya loco Dice, ¿qué me está pasando? Me están tirando un montón de mierdas encima De polvo del caminante De este Vale Y ya simplemente eliminamos a este, ¿no? Están chulas las mecánicas del juego Sí, señor Bueno, tenemos que hacer falta matarlo Ya tenemos la llave Pero bueno, lo mato también Ya he dicho esto a la puerta Vale, no era entonces muy difícil A ver, me han visto una vez O sea, no lo he hecho perfecto Pero Vale Estoy contento, ha ido bien Vale, ya hemos hecho entonces ¿Puedo guardar aquí partida? Sí Aquí dos puertas más cerradas Bueno, y tres puertas Ah, vale Claro, no Que estas son las salidas De cada sala Vale, vale, vale No es que sean más puertas Son las salidas Ah, mira Puedo ver también Lo que está viendo el esqueleto No sé para qué Pero bueno Y he dicho que salir Pero, ¿dónde tengo que picar? Ah, vale Simplemente subir y salimos ¿Puedo usar esto? Hostia, que chulo Que puedo disparar el cañón Mira, se queda echando el humillo Vale, aquí arriba no puedo guardar Misión principal Tienes que... Vale, tengo que pillar a la otra, ¿no? Ah, mira Con el tag cambio de personaje Vale Me ha gustado, eh La médica Me ha parecido interesante De hecho Gente, lo voy a dejar ya por aquí Que llevamos ya una horita y poco Y por lo menos me ha servido Para ver cómo funcionan los juegos Sinceramente me está gustando Me parece muy chulo A nivel estético Que eso ya lo sabía Y a nivel de jugable También me está gustando Me ha costado un poquillo Al principio Con el fallo ese que he cometido Yéndome por donde no tenía que irme Pero bueno Aparte un poco el tutorial De todo lo que hay que aprender Y me gusta la idea De tener personajes distintos Hasta ocho Cada uno con sus propias habilidades Y también haber visto Que podemos evolucionar Por cierto Un segundo Me gustaría ver Antes de dejarlo Tengo curiosidad por ver Si nos dice también En qué evoluciona la médica Una vez que tengamos Niveles Entiendo para hacerlo ¿No? Polvo del caminante Inverso Desbloquea la habilidad La nueva habilidad Polvo del caminante inverso Que hace que los guardas Se muevan hacia la posición actual De su Lady Hostias Pero entiendo Que tengo que seleccionar Una cosa u otra Porque claro Esto no puede venir mal En algún momento Pero es verdad Que si los atraigo Hacia mí Los puedo a lo mejor matar Si me meto un arbusto Y le tiro a eso Mato a quien sea ¿No? No sé Me gusta Me gusta también Que haya opciones Estos no me dejan verlos De momento Uy este tiene buena pinta Un esqueleto con una corona Este creo que es el cocinero El dibujito ¿Vale? Pues gente Lo dicho Vamos a dejarlo aquí No voy a meterme ya Supongo que será otra misión Si hacemos aquí Lo que sea ¿No? Lo dejaré por aquí En principio Supongo que no jugaré más En la demo O si No lo sé Pero bueno Por lo menos ya Como digo Lo hemos visto Que es lo que quería Así que Muy interesante Lo que dije al principio En principio Sale el juego El 17 de agosto Dejadme que lo tenía Sí El 17 de agosto Así que Estaremos atentos Si para esa fecha No tenemos ninguna serie empezada No tenemos demasiadas series empezadas Mejor dicho Quizás probemos este juego A ver también Decid vosotros en los comentarios Que os parece Y si queréis que hagamos serie Cuando salga Y nada Lo dicho Dejamos de momento Este Shadow Gambit Curse Crew Por aquí Y muy chulo Fijad también Que bonito se ve El agua Como se ve por aquí El movimiento Del mar También De las olitas Lo dejamos por aquí Me ha dado buenas sensaciones Que eso es lo que quería ver Con la demo Y nada Como siempre digo Muchísimas gracias Por haber estado aquí conmigo Espero que os haya gustado este vídeo Y espero también Que probéis vosotros los juegos Si os apetece En este Steam Next Fest Y espero veros En futuros vídeos Por el canal Ya sea de esta serie O de otros juegos Hasta luego gente ¡Suscríbete!